Hola, ¿cómo están? Les habla Francisco. Y el día de hoy quiero cantarles una canción infantil, muy conocida la canción, del artista Francisco Gabilondo Soler, mejor conocido como Cricri, el grillito cantor. Esta canción de Cricri se llama Ti por qué. Fue una canción que se presentó en el año 1939. La música infantil se está perdiendo el día de hoy y es precisamente que me he dedicado mucho a cantar música infantil tradicional. Y espero que les guste esta canción. Espero que también se suscriban a mi canal de YouTube. Y cada mes estaré cargando cuentos y también canciones tradicionales, tradicionales, culturales y espero que te guste la canción. Esto se llama Di por qué. Di por qué. Di mi abuelita. Di por qué. Eres viejita. Di por qué. Eres viejita. Di por qué. Y como tú ya amas, ya no te gusta brindar. Di por qué. Usas los lentes. Di por qué. No tienes dientes. Di por qué son tus cabellos como la espuma del mar. Misifus, turururú, turururú, siempre está junto al calor. Igual que tú. Di por qué, frente al ropero, donde hay tantos retratos. Di por qué lloras a ratos. Dile, mi abuelita, por qué. Di por qué. Di por qué. Di por qué. Dile, mi abuelita, por qué. Di 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 por qué.